hola cómo están yo soy luis de proyecto mueble y hoy vamos a hacer un vídeo un proyecto mejor dicho junto a nuestros amigos de eger que nos mandaron ya los materiales me sorprendió porque nos mandaron todo cortado y todo con los tapacantos ya pegados en donde yo avisé donde tenía que ser visible en la parte de los tapacantos bueno ya tenemos todo armado así que simplemente nos queda empezar a armar la estructura y a finalizar nuestro proyecto les cuento que realicé este pedido en eger house voy a dejarle toda la información en descripción en donde pedí todo pieza por pieza corte por corte y los tapacantos me pusieron todo dejaron todo increíble genial tiene una máquina especial para cortar toda medida en donde te dejan los cortes milimétricos como los pedís y encima tienen una plataforma para cuidar la madera y que ni siquiera llega a tocar ni raspar ni rayar ni nada y la cuidan hasta el último momento que te llega a tu taller y como les dije les dije anteriormente ya pedí todos los cortes hechos para hacer mi proyecto pieza por pieza corte por corte con todos los tapacantos listos y solamente quedaba ir a retirarlos además de la buena atención tenía disponible para ver todos los diseños y las mejores combinaciones para empezar a probar y mirar para próximos proyectos puedes mirar de los catálogos de todos los muestrarios las diferentes texturas y colores y simplemente puedes ir a retirarlo para tus proyectos y Gracias por ver el video. Así que ahora lo que tenemos que hacer es simplemente armarlo y terminar nuestros proyectos. Así que vamos a ver cómo queda. Dale. Ok, la combinación que vamos a utilizar es de dos diseños diferentes y son las siguientes. Tenemos roble Denver grafito que me encantó. Es una simil madera oscura justamente simulando ser roble. Tiene textura así que está buenísima para la parte exterior que se pueda ver y que se pueda sentir también. Y después tenemos gris cubanita que también es un tono bien mate. Para la parte interna nos va a quedar genial. El proyecto que tenemos que hacer es un rack de TV y vamos a ver obviamente si les gusta a ustedes también. Lo primero que tenemos que hacer o por lo menos donde yo inicié es armando la estructura exterior que es la de roble Denver. Lo único que tenía que hacer era simplemente entarugar la parte superior ya que no quiero que se vea ningún tornillo. Lo que hice fue usar tarugo y mecha de ocho en el caso de que usen tarugo de ocho que son los que yo recomiendo. Entarugamos, hacemos las perforaciones obviamente lo más alineado posible para que quede bien al ras del borde. Y primero lo presentamos en seco sin encolar. Una vez que ya tenemos el mueble alineado después recién vamos a pasar a encolarlo y a fijarlo. La parte de abajo la vamos a atornillar. Yo me ayudo con unos sargentos para mantenerlo firme y con una mecha avellanadora hago las perforaciones para que me queden ocultos los tornillos. Igualmente como es del lado de abajo no se iba a ver. Como ya les dije vamos a entarugar la parte superior. Fíjense como voy probando primero los tarugos que queden bien alineados. Y obviamente al ser un mueble tan largo suele pansear. Así que si van a ser la misma estructura que yo calculen que tienen que poner una división. Una vez que ya tenemos presentadas todas las piezas y bien alineadas recién ahí vamos a pasar a encolar y a fijar las piezas. Una vez que ya tenemos las piezas encoladas vamos a pasar a prensar. Traten de ayudarse no solamente con sargentos sino con algunas maderas para no marcar la parte superior que es la que más visible va a estar. Ok gente ya dejamos toda la noche secando no hace falta que lo dejen toda la noche y lo dejamos prensado obviamente y secando para que quede bien firme en la parte de arriba como ya dijimos que íbamos a interrogar. Ahora le sacamos las prensas y ya pasamos a armar la parte interior. Para armar la parte interior ya no hace falta en tal lugar ya que nuestra estructura va a ir contra nuestra tapa y nuestra base que ya hicimos. Y no se van a ver obviamente los tornillos directamente decidí atornillar lo que sería nuestra base, nuestra tapa a los laterales y después la voy a agregar a nuestra estructura. Perfecto ya tenemos toda la estructura armada el interior ahora lo que vamos a pasar a hacer es colocarle el fondo vamos a colocar unos pequeños estantes no mucho porque no queremos que el mueble quede muy pesado y una vez terminado te lo vamos a mostrar. Gracias por ver el video. Perfecto ya tenemos nuestro rack casi terminado ya tenemos los estantes le hicimos la estructura esta como vieron acá le colocamos las patas y le pusimos una en el medio para que no pancee. Le vamos a colocar unos cajones entonces no queremos que ese peso que le vamos a agregar haga que nuestro mueble se empiece a pancear. Ya tenemos los cortes todos hechos y estamos armando simplemente los cajones después le colocamos el fondo los instalamos y seguimos con el proyecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado así quedó miren qué lindo que quedó la combinación que hicimos que les cuento las recuerdo una vez más es gris cubanita y roble denver grafito es la combinación que usamos gracias a Eger. Y recuerden que les dejo todos los cortes en descripción para que lo puedan pedir en Eger House y lo puedan hacer ustedes también. Recuerden que les dejo las redes sociales también de Eger en descripción así también las mías para que puedan seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!